El relato patriarcal que viene desde comienzos de la humanidad y ha durado siglos, está tan establecido que es muy difícil que cambie, aunque está empezando a cambiar desde finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, es muy complicado que cambie de golpe. Entonces es un proceso lento, sobre todo de toma de conciencia de las mujeres que hacen ese relato y de las posibilidades que tienen de que se lo dejen hacer por otro lado. Entonces eso es un camino a pelear lento que va por buen lado pero que no va a usar. Los relatos patriarcales han variado poco porque siguen estas estructuras clásicas que ya conocemos y donde establecen su visión, sobre todo y sobre nosotras, específicamente sobre las mujeres. Pero los relatos, el relato matriarcal, el que habla realmente desde el punto de vista de la mujer, donde se cuentan sus conflictos y sobre todo donde se integran sus puntos de vista, sí yo creo que está viviendo una nueva etapa y una nueva riqueza y una diversidad distinta y una complejidad distinta porque creo que tiene una relación directa concentrada de las narradoras y de las autoras incorporándose a ese relato y a la batuta del propio reino.